La convivencia, la sinvivencia y la vivencia nos da experiencia. ¡Qué buen micromales que tenemos hoy! Así es, porque hablamos de los derechos de personas con discapacidad. Para acceder a eso hay que tener un certificado único de discapacidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el CUD? El CUD es un documento público que se otorga a una persona con discapacidad que lo solicita. Entre los beneficios se encuentran acceso a cobertura médica total o parcial, transporte terrestre gratuito, certificado de libre tránsito y estacionamiento. ¿Cómo se tramita el CUD? Se debe solicitar un turno en la junta evaluadora correspondiente al domicilio y presentarse día y hora designados con documentación requerida. ¿Quién puede realizar el trámite? Lo puede realizar la persona interesada, un familiar directo o un tercero debidamente documentado. El certificado de discapacidad. Es un tema para las familias y para la persona con discapacidad hacer el trámite de ir a sacar ese certificado. Hay un impacto emocional que nadie tiene en cuenta en el momento de ir a sacar tu certificado de discapacidad o el de un hijo o el de un esposo o de un amigo. Que el certificado único de discapacidad no sea para estigmatizar, sino de la frustración a la acción, ¿no? El certificado de discapacidad es una herramienta. Hay que explotarla así, pero fundamentalmente hay que tener la capacidad de valorarse como persona, como persona con discapacidad para ser incluido. Acá está el punto en que sí se puede. Este es el espíritu de la charla. Está perfecto que hablemos del certificado, pero no somos solo un certificado. No se queden tanto ahí, atados a un diagnóstico, atados a un porcentual. Transitar la discapacidad como familias, como personas, desde un lugar de inclusión en el cual nos atraviesa y nos toca y vivimos y somos felices. ¿Tener el certificado de discapacidad? Sí, lo tengo. Me es útil y lo puedo utilizar. ¿Para qué te sirve el certificado de discapacidad? Para que en la obra social me cubra los remedios y también me cubría el centro de vida. ¿Para qué lo puedo utilizar? Y por el tema de la facultad, para moverme un solo, para conseguir un trabajo el día de mañana. Por ejemplo, el acceso a los cines, a los teatros, a espacios culturales, que podés circular con una persona totalmente autónoma, libre y vivir en plenitud. Hay que tenerlo ahí, es una herramienta lo que se dice siempre. En el siglo XXI se plantea algo que es maravilloso, una diplomatura que habla de eso, de oportunidades para todos. Cuando ellos salen a la sociedad con el título, ¿hay oportunidades? Estamos convencidos que dotamos a los estudiantes de herramientas para la inclusión social y laboral. Todavía queda en ese camino la construcción dentro de las organizaciones. La inclusión laboral de jóvenes con discapacidad es un verdadero agregado de valor para todas las organizaciones. La importancia de redes humanas. No pongamos en el lugar del otro, hablemos de la empatía. Y sobre todo, nunca dejen de luchar por sus sueños. Salgan de ahí, de la victimización, pónganle onda a la vida, diviértanse. No se queden en esa zona gris, oscura. No vean lo que no hay. Vean lo que hay. Te quiero, te quiero, te quiero. Ahí vamos. Vamos. Ay, no estoy cargando. Perdón, no las había presentado. No, no. Es como una especie de Lady Gaga cri... Lady Gaga criolla. Malena, malena, malena feliz. Dale. Vamos, tres, dos, uno, malé. ¿Qué es lo que tengo que decir? Hola a todos. Hola. Flores del sol. Gracias, Patri. Como que parece coordinadora de Bariloche, ¿no? Con ustedes, Malena. Bariloche 2022. Toma, a favor. Te siento, la reina de la primavera. Gracias, gracias. ¿Qué ves ahí cuando me ves? Me ves ahí cuando me ves. ¡Cale me ves! Ya, sí. Sí.